Música Que tu amor, Señor, venga sobre nosotros. En ti esperamos. Máclame en justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Máclame en justos al Señor con la cítara. Música Que tu amor, Señor, venga sobre nosotros. Música Porque la palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Música Que tu amor, Señor, venga sobre nosotros. Música 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 Música